como están otra vez déjalo pasar bueno me vine me acerqué a tomarme la foto con los señores ahora ahora te quedas güey la entrevista definitivamente una fotografía de esta fotografía tan comentada bueno de este vídeo este ticto que hiciste con carlos ferro imitando lo del señor yo dije ya me agarraron la que mande no yo no mando esas cosas yo creo que no hay que perder el sentido del humor este nunca este la verdad es que vivimos en tiempos muy difíciles de hecho quiero que pedirles ahorita que están me acerqué para la foto con mis fans porque yo me debo a ellos ellos me pagan realmente si no estuviera si no fuera por ellos no estaría yo aquí entonces este a ellos les llevo siempre todo y lo tengo muy claro pero quiero pedirles ahorita que están aquí aunque los que crean en lo que crean en lo que crean le echen buena vibra a mi asistente que se llama george que está por ahí que ya lo intubaron y este iba a estar bien pero pero ahí les pido que que le echen una rezadita obviamente yo ya se la voy a regresar a la virgencita y todo pero pero y george te necesitamos de regreso te queremos pelea no no te rajes como siempre está y cuando ines que iguales frega fregoncísimo para las artes marciales muy ser una persona muy sana una muy buena persona le mando un abrazo su familia también que la está que la está pasando mal también su familia igual que yo porque él es mi familia ha estado conmigo en las buenas y en las malas este y les pido que a toda la gente que vea esto que le echen un una una oración cita si pueden o este una buena vibra sin duda un virus que vino a cambiar completamente nuestras vidas si yo por eso estoy en tiktok por eso este trato de ayudar en el banco de alimentos estudia algo wey no es que este estoy en el banco de alimentos este tratando de ayudar lo que puedo y me aportó con mi tiempo este también que lo que sea hacer es actuar dirigir lo que sea este por eso con tiktok para que la gente se la pase se divierta se divierta se divierta un poquito amigos a mis costillas porque prestigio y prestigio igual ya no tengo un poquito de buen momento no de gracia de hacer una parodia simpática pero claro hay pero mira después de que lo que me han inventado mi reina imagínate me han dicho acuérdense lo que me han inventado me han inventado cualquier cantidad de cosas yo estoy feliz yo adoro al público yo entiendo el juego pues porque decía ángel nefares le parece que no es chistoso pues entonces no tiene no cumple el objetivo de lo que estoy haciendo en tiktok la tengo un poco gruesa a mí las críticas acuérdense cómo soy hombre que no se les olvide este no 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 al contrario a mí me encanta que me critiquen porque eso me hace crecer y eso me hace ser mejor persona este y yo lo que hago es con el de la mejor con la mejor intención de que la gente se divierta un segundo minuto cinco minutos por favor lo que hago y luego de verdad con todo el gusto del mundo para que la gente se se divierta y la pase un poco menos mal de lo que le estaba pasando ese es mi objetivo estamos viendo una situación terrible 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 no bajen la guardia los veo todos muy bien con tapabocas estaría idealmente estaría un poquito mejor separados pero este pero bueno tenemos que cambiar y echarle las ganas y salir adelante entonces este ahí les encargo esta oración por george y y cuídense mucho no hagan caso de la gente ya saben lo que dije abajo de la máscara que dice que no sé que no sirve para nada que no la usen que no esto que lo otro que las pierdes es conspiración estas brutas no hagan caso de eso usen la máscara lávense las manos traten de guardar la sana distancia lo más que se pueda por favor sean responsables seamos responsables los que tenemos que trabajar lo hacemos con todas las medidas necesarias hasta las fotos las tomamos así siendo con el cubrebocas lo digo por mucha gente por mucha gente que tiene habla porque tiene boca este de verdad porque es de una manera es una irresponsabilidad increíble yo no le tiro a nadie yo la respeto mucho a ella y a todos mis compañeros y no hablo nada en especial en específico simplemente seamos responsables los que tenemos la suerte la fortuna de estar detrás de un micrófono delante micrófono atrás de una cama frente de una cámara tenemos mucha responsabilidad ustedes también y nosotros estamos enfrente también de decir las cosas como son las palabras importan ya ven lo que pasó allá con el loco fascista de trump que hasta murió gente y la gente sale con armas y las palabras importan y echarle leña al fuego al odio a la desinformación y a las tonterías este mata y por supuesto entonces hay que ser responsables este esto está muy duro lo estoy viendo en carne propia con una persona de mi familia y la verdad es que espero que salga adelante que si será este pero pero bueno échele ganas sean responsables el estreno de fuego ardiente hoy a las seis y media de la tarde por las estrellas ahora sí pregúntame que cuando regreso a las telenovelas ahora sí me llevan preguntando 20 años entonces así ya hoy regreso a las telenovelas ahora como villano con carlos moreno que le agradezco mucho al jefe por esa oportunidad y este estoy feliz es un proyectazo y hoy a las seis y media de la tarde por las estrellas no se pierdan el juego ardiente para los que puedan amar y los que no en los que lloran los que no lloren el 14 de febrero este les mando un abrazo no hombre cuídense mucho los quiero no 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 no